Renace la legendaria fábrica de conservas de frutas y vegetales de Pinal del Río. Su nombre vuelve paulatinamente a recobrar el esplendor de antaño. Hemos recibido un nivel importante de materia prima que nos ha permitido mantenernos trabajando y hacer producciones, incrementándolas y aumentando las toneladas de producción. Nosotros tenemos ya hasta la fecha 266 mil pesos de las ventas en MLC. Esta venta lógicamente va a poder desarrollar nuestra industria a partir de que tenemos que buscar financiamiento para lograr seguir en la remodelación de la conchita y de esta misma manera poder estar poniendo más producciones en los mercados de la red de comercio y astronomía. Las viejas máquinas recibieron este año más de 5 mil toneladas de tomate, la principal línea de producción de la fábrica, dedicada esta vez a las conservas del mango. Estamos haciendo muchos derivados de mango, como el cemento de mango, tajada de mango, cremas de mango, mermelada de mango y purta indultada y otros derivados más. El encadenamiento productivo abre nuevos caminos que tienen como fin el incremento de las producciones de calidad. Pensamos que para cuando se combine el año ya por lo menos Minas de Río tenga varias mini industrias en el municipio de San Juan y Martín, un municipio tan importante para nuestra provincia que sabemos que tiene una situación muy tensa por el tema de la alimentación, municipio de Consolación y municipio de Los Palacios. En estos tres municipios debemos estar teniendo las mini industrias encadenadas con nuestras fábricas. La introducción de nuevas tecnologías, como la termoconformadora de cremas, apoya hoy el proceso factoril. Deja aportar alrededor de 6 o 7 toneladas de pasta de guayaba a la conchita. Eso hace un gran tiempo, no se lograba, estamos trabajando con una máquina ya un poco más vieja, con medidas absolutas ahí, y trabajamos 2 o 3 toneladitas, era lo más que trabajaba. Con esta tenemos la capacidad de hacer 6, 7, 8, incrementar casi el doble de la producción o el triple. Y la confirmación del buen andar la ofrecen los trabajadores de la conchita. Hacía un tiempo ya que no recibíamos el fruto de nuestras utilidades, y bueno, ya ahora recibimos, y bueno, nos hemos sentido bien. Un andar paulatino, pero seguro, desde Pinales del Río hasta Santiago de Cuba. La conchita enruta hoy el camino hacia la eficiencia. Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.